Dice Lolo Luján, me meto pa' la alfombra en el Forbón, esto es Carola y es que donde pise a solas lo sabrán Me dicen loco porque aquí se fuma como en Asterdán y los 100.000 de la cuesta los explotamos los San Juan Ninguno se para al lado mío, los tengo aborrecidos, estoy abusando como Osvaldo Rivas No saben dónde están metidos, tíramo el que quieras que se vea con Puchisica Barrillo A mí me dan lo mismo, yo los nombro, baby hagan espacio, que PR es pequeño pa' tantos escombros A mí no me impresiona ni me asombro, pero que suba a la vista todo el que me miraba por encima el hombro Estos caballos no salen del camarero, se soltó el gatillero a quitarle el martillo a los carpinteros Pueden pulsear si no tienen mollero, que yo solo voy a mí, contrato el género entero Cabrones, ¿dónde están? Cuando piensan bajar para San Juan Mejor quédense empujando carritos en San, se me alzan, después me ponen cara en San San Chita, ¿quién te manda? Seguirle los pasos a calzar El del estilo, que no los deja dormir tranquilo, estoy puesto pa' los jefes, no pa' los pupilos Y eso es Danger, llegó el Avenger, el que va de mantelar de tu Power Ranger Como yo no hay quien nazca, usted es un rasca, cabrón esto acá arriba